En estos días estuvimos hablando de esta nueva película que se estará realizando en la ciudad de Colombia por parte de Disney de las hermanas Mirabal, la historia dominicana que ocurrió esta tragedia en la dictadura de Leonidas Trujillo, en este caso mencionamos parte de los actores dominicanos que estarían presentes, ahí mencionamos aún Anthony Álvarez también por ahí, otra dominicana Sandy Rodríguez creo que es un hombre que lo estuve viendo en varias presentaciones y en este caso también Camila Isa, la actriz dominicana que dará vida a María Teresa Mirabal en esta serie internacional. Así es, la actriz y bailarina dominicana Camila Isa Svelte da un gran salto a la pantalla con su participación en la serie El Grito de las Mariposas, una producción de Star Plus que se encuentra actualmente en filmación en Colombia. Encarnando a María Teresa Mirabal, la menor de las hermanas, Camila resalta que esta producción representa un gran paso en su carrera y una excelente oportunidad para desarrollar su potencial como actriz. Me identifico mucho con el personaje, pues se trata de una chica que aún siendo muy joven era muy astuta e inteligente. Eso se refleja en la historia ya que desde muy pequeña se ve su inquietud y preocupación por el futuro de su país. Resaltó por supuesto la actriz que, escuche bien, aún apenas 21 años de edad. Camila, quien además debuta en el cine con un protagónico de la película La Boya, actualmente en cartelera en el Festival Internacional de Cine de Fine Arts. Desde temprana edad ha tenido una gran pasión por el aprendizaje, enfocándose en la física y las finanzas y posteriormente explorando las artes, abarcando además de la actuación, el ballet y el modelaje. Las hermanas Mirabal eran mujeres admirables, inteligentes, fuertes, valientes y siempre luchando por hacer el bien. Es un honor para mí poder interpretar a una de ellas en el proyecto de esta talla. Agregó Camila también hablando acerca de esta oportunidad que le ha brindado la industria cinematográfica y sobre todo la vida de ella poder explotarse como actriz en el sentido de poder buscar nuevas fronteras en cuestión de este arte. El séptimo arte, por supuesto, y con grandes oportunidades, protagónicos a una corta edad de 21 años y sobre todo personificar. Una persona de nuestra historia dominicana, una de las que han impactado más y que sobre todo debido a esta historia de las hermanas Mirabal, es que podemos ver el día de la no violencia contra la mujer luego de este cruel asesinato contra las hermanas Mirabal en la dictadura de Rafael Nionidas Trujillo en República Dominicana y que marcó una era, un antes y un después en la historia dominicana y que esta jovencita con tan solo 21 años, que también se puede ver mucho la similitud de ella con María Teresa Mirabal, sabemos que va a desempeñar un gran papel, una jovencita totalmente inteligente y con mucho talento. Bueno, el grito de las mariposas, ahí estará compartiendo crédito con Maridalia Hernández también, otra dominicana que va a tener la oportunidad de estar en este tremendo proyecto, esta serie internacional, además de quienes mencioné anteriormente, también actores cubanos, españoles estarán en esta serie. Vamos a ver también, es un gran reto para ella. Número uno, como ya lo mencionaste, tiene poco tiempo o más bien pocos, poca edad para, primero estuvo en un personaje protagónico que ella misma lo dijo, fue un reto para ella a tan corta edad de estar en un personaje protagónico. Y ahora, exacto, con este tremendo reto de personificar a María Teresa Mirabal, una de las hermanas Mirabal, que a veces cuando tú estás en un proyecto nuevo, sabemos que se deben crear los personajes y toda esta cosa, pero en el caso de esta historia que se contará algo de la vida real, tú sabes muy bien que para tú encargar un personaje que estuvo presente y que muchas personas conocieron, es totalmente diferente, me imagino que es un reto aún mayor, y también este peso, porque estamos, estamos hablando de las hermanas Mirabal y de esta historia que mucha gente vivió y que a cada día cuenta su experiencia. Sobre todo, muchos podemos contar con algún familiar que estuvo presente en esos años, que puede contarnos parte de esta historia, que aunque han pasado varios añitos, nosotras no estuvimos presentes, pero aún tenemos, gracias a Dios, la bendición de personas que sí estuvieron y que pueden dar su punto de vista en cuestión de lo que vivió el país en este momento. Y es lo que dices, no es lo mismo este tipo de historias, porque estamos hablando de que no es ficción. Hay un reto mayor cuando se habla de una historia real y sobre todo la interpretación que le va a brindar la artista, porque de las hermanas Mirabal ya contamos con varias películas y varias producciones con respecto a esto. Y estamos hablando de personajes de las historias que marcaron un antes y un después. Y el grito del poder femenino, sobre todo las hermanas Mirabal, son una gran representación del poder femenino y sobre todo de la representación por parte de la mujer. Es lamentable el final de las hermanas Mirabal, pero han dejado un legado para el mundo que hay que sobre todo resaltarlo. Pero tenemos que hablar acerca de Osuna y cómo él haciendo simples apariciones puede causar una conmoción a través de las redes sociales. Un gran revuelo y fue el caso de cuando él reapareció en Italia. Tú sabes que esto de la moda, que no incomoda, pero muchos la siguen y otros no. Pero Osuna pudo estar presente por allá en Italia dándose una vueltecita a su esposa, también acompañándolo y dando este derroche de talento, no solamente en la música, en la actuación, también en la parte de la moda. Bueno, Osuna, uno de los requetoneros más importantes del mundo, teniendo una influencia tremenda en el género urbano y aportando mucho a su comunidad, logrando posicionarse como ídolo de la industria por su tan icónica voz. A pesar de haber tenido una vida con muchos escándalos, como sabemos, el boricua ha logrado mantenerse en la cima de la industria desde su inserción en la misma. No obstante, Osuna ha sido solo, no ha sido destacado solo por la música, sino también por su sentido de la moda. Recientemente estuvo por ahí en Italia, específicamente en Venecia, donde sorprendió a todos con su look. Tú sabes muy bien que estuvo en una fiesta de Dolce & Gabbana, una fiesta muy exclusiva donde vimos a varias figuras por ahí desfilar. Lucio un traje tremendo, estructurado en tonos blanco y azul, haciendo juego con su pareja, Tania Meléndez, que estuvo también por ahí. Fue una de las parejas más elogiadas en el momento cuando vimos la fotografía, porque de verdad, un derroche de figuras y de ropa, sí estuvo. Muchas críticas, por supuesto, la gente que le encanta la moda, siempre está pendiente a qué se ponen los artistas, sus artistas favoritos. Y en esta fiesta fue el momento oportuno para que se dieran ese gusto de ver lucir a los famosos con sus trajes, que a veces como que la imaginación se le va lejos. Muchas veces estos trajes se encantan, pero otras veces también espantan. Este es el grito de la moda y usted tiene que tener suerte de no cruzar esa delgada línea entre la diferencia de una y la otra. Pero los artistas también, hay muchas personas que se le pasan y dicen, no, es artista, él le luce, pero yo ni el loco me pondría algo así. Pero en el caso de Osuna estuvo bastante atinado, al igual que su pareja, estuvieron bastante atinados con sus atuendos, vestidos de blanco sobre todo. El blanco en la moda es crucial, al igual que el negro, que da elegancia, da pureza, por ejemplo, el blanco también. Y son trajes totalmente delicados. No cualquiera sabe portar un traje blanco como se debe y con la talla que se necesita. Y ellos rompieron, causaron furor a través de las redes sociales porque muchos les encantó el vestuario que ellos tenían colocado en ese momento. Y a usted se puede imaginar los comentarios que estaban a través de las redes sociales, a través de los portales. Muchos diciendo y también asegurando de que Osuna y su pareja fueron uno de los mejores vestidos de este momento. Sí, por ahí también vi a Luis Fonsi con su esposa, que siempre están bien puestos, tengo que decirte, de los latinos que estuvieron presentes en este desfile. Y por supuesto, críticas van, críticas vienen. A unos les gustó el look, a otros no. Pero es parte de cada vez que se presenta la oportunidad de colgarse esos vestuarios. Así mismo se vieron las críticas y los buenos comentarios de la Metcala recientemente también. Entonces, es parte del arte y el entretenimiento. Pero Maya, antes de irnos, quería mencionarte que hablamos de Te Chifatule en estos días porque habló de un nuevo estreno, de un nuevo video y también de una presentación este viernes. Pues también dio la noticia de que va a estrenar un disco completo este viernes. Así es, Te Chifatule presentará este viernes 17 de septiembre a las 7 de la noche desde el estudio A del Canal 4. Y para todo el país, su disco completo sí es set y sobre todo en un concierto en vivo. La artista criolla, quien de acuerdo a una nota de prensa esta misma semana alcanzó el puesto número uno del ranking de HTV, que a propósito lo estábamos mencionando hace un momento, parece que las energías las llamamos, lo invocamos. Y que partirá la próxima semana a España, a una intensa gira de medios. Considera que no hay mejor manera de celebrar y disfrutar de este lanzamiento, que está en la que podrá también entregar su música a cada rincón del país y el mundo, por supuesto. Estamos hablando de que la carrera de Te Chifatule va cada vez más en ascenso para el éxito total y para la permanencia. Estábamos hablando que ella tiene un estilo bastante bohemio, diferente, pero bastante atractivo. Qué bueno saber lo que está en el puesto número uno en HTV, porque de verdad tenía ya mis dudas. Queríamos saber qué estaba pasando en HTV. Claro que sí, porque tú sabes que ese ranking era, bueno, es al parecer uno de los más conocidos y en su momento, cuando nosotros consumíamos ese contenido, siempre estábamos pendientes, ver quién estaba en número uno, simplemente qué dominicano estaba en el ranking. Pero qué bueno, ya este viernes podrán disfrutar de este nuevo disco 7 de Te Chifatule. Así es, ella ha podido disfrutar de éxito tras éxito, posicionándose en listados y sobre todo en Spotify también siendo imagen. Y de verdad desearle muchos éxitos más y que va a romper totalmente este viernes. Y si usted no se quiere perder el estreno de este nuevo álbum, no se pierda la transmisión a las 7 de la noche para que disfrute con Te Chifatule antes de que se nos vaya de gira de medios para España. Así que disfrútela aquí y también disfrútela a través de las redes sociales cuando esté por allá. Pero para nosotras también, Jayce, poder aparecer en un ranking, pero de manera positiva con el señor director. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que me pueden seguir en Instagram como arroba mayisrayitabajorodríguez como buen dominicano. En Facebook me puede encontrar como Mayrelin Yujeiris Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Iluna TV. Por supuesto, si quiere vestir a la moda como nosotras, con los mejores accesorios y esa pieza que mejor se combine a usted, tiene que visitar a Ariadne's Modas y Asesorios en la calle General Cabrera número 76 en el centro de la ciudad de Santiago y contactarnos también al teléfono 809-276-5574. Ariadne, Modas y Asesorios, donde usted encuentra lo que mejor le luce y lo que mejor se acomode a usted. Y por supuesto, si quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es con Genre Autocentro. Visítenos en nuestra sucursal de Santiago y nuestra nueva sucursal ubicada en Santo Domingo. No hay excusas para el mejor servicio y de esto, por supuesto, que Genre lo sabe. Así es, a mí me pueden conseguir como Jay-Z Díaz 1, Iluna TV 53 y en nuestros canales de YouTube como Iluna TV Canal 53 y Iluna TV en Vivo. Desearles un feliz viernes, un buen fin de semana. Cuídese por ahí, vacúnese si no lo ha hecho y nos encontramos en una próxima entrega de Iluna TV por Iluna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53.